Pues este fin de semana un misterio envolvió la tumba del gran Agustín Lara en la rotonda de las personas ilustres Lo que pasa es que se robaron la escultura de bronce, sí, la escultura de bronce que cubre el sepulcro del músico poeta Se la robaron, debo decir que en esa rotonda de las personas ilustres, por falta de vigilancia, no en una sola cámara, ya se han registrado otros robos Así se ve la tumba de Agustín Lara, localizada en la rotonda de las personas ilustres, en el Panteón Civil de Dolores, en la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal El busto no está, porque lo intentaron robar el 4 de octubre Sí se la iban a llevar, pero lograron a esta gente rescatarla y la tenemos resguardada aquí en las oficinas del Panteón El busto de bronce, de alrededor de un metro de ancho por unos 60 centímetros en su parte más alta, llegó hasta la caseta de vigilancia Porque al realizar un rondín, el personal de seguridad del Panteón observó que estaba en el piso Los ladrones la arrancaron literalmente del pedestal Así se ve al lado de unas llantas y material que usa el personal de seguridad No es la primera vez que ocurre un acto de vandalismo en la rotonda de las personas ilustres Antes, rotonda de los hombres ilustres Lugar en donde descansan los restos de héroes y personas célebres de la historia y la cultura de México El año pasado se robaron 6 de las rejillas de bronce de la lámpara botiva en la misma zona Ahora se reemplazaron por otras, pero ya no de bronce El bronce es lo que buscan los ladrones Lo han quitado de las placas que tienen los mausoleos Por ejemplo, la de Jesús Silva Gerso, que es escritor y catedrático Le quitaron la placa que tenía En julio de este año, el Senado de la República hizo un exhorto a la Secretaría de Gobernación Luego de que un mes antes se prestó el sitio para una celebración de carácter privado Lo que no era permitido, ya que no se trata de un acto cívico Necesitamos gente que venga y que cuide No nada más el panteón, sino donde está la rotonda El Panteón Civil de Dolores es un espacio bajo jurisdicción del gobierno del Distrito Federal Desde 1880, fecha que fue adquirido Ahí también está la fosa común, pero bajo regulación federal Es considerado un monumento urbanístico bajo la figura de espacio abierto Aún no se sabe cuándo regresará el busto de Agustín Lara a su sitio Por el momento, seguirá en la oficina de vigilancia del panteón Guadalupe Madrigal, Noticieros Televisa